Estimados participantes, quiero darles la bienvenida al curso de Estadística Diferencial Aplicada. Este curso es de naturaleza teórico práctico y tiene como propósito que los participantes conozcan y comprendan métodos estadísticos para la toma de decisiones. La estadística es una de las herramientas más ampliamente utilizadas en la investigación científica. Su aplicación en la economía, en la agricultura, en la banca y en los quehaceres diarios hacen de la estadística una herramienta indispensable. Durante el curso veremos aspectos relacionados a Estadística Diferencial, Estimación y finalmente las pruebas de hipótesis. Muchos éxitos y bienvenidos al curso.